El nombramiento del senador Rafael Moreno Valle como coordinador de esa bancada es un grave error para el partido, para el grupo, porque el PAN vive un momento muy complejo del cual tenemos que recuperarnos y, para ello hay que ser congruentes. Una posición firme, con carácter y con visión, y esta decisión no lo es, dijo Damián Cepeda. Hay el riesgo de que Moreno Valle llegará a acuerdos con Morena. Me parece un grave error, una persona altamente señalada por prácticas antidemocráticas, persecuciones políticas y demás. Por la unidad hay que hacer las cosas correctas, no puede haber unidad a costa de principios y valores, al PAN le falta mucho en que levantemos la voz, hay que corregir y seguir para adelante. Yo quiero que el PAN se levante, y no creo que la ruta para levantarnos sea cometiendo errores o haciéndonos de la vista gorda. Yo no voy a ser cómplice con mi silencio, tampoco es que vaya a ser mi agenda. Ya dije lo que tenía que decir, y para adelante a trabajar con profesionalismo y entrega. Pero cuando el Moreno Valle marque una línea. A mí no me marca ninguna línea, refrendó el ex coordinador de esa bancada blanquiazul hasta antes de que ganara la elección interna para la dirigencia nacional, Marco Cortés. Sociedad hayan decapitado cuerpo de niño indígena en Chiapas vergüenza al país con decoración de cune respecto a la orden del águila azteca Jared Kushner, yerno de Donald Trump y asesor principal de la Casa Blanca. El senador panista detalló, cuando escuché por primera vez eso, sinceramente pensé que era una broma, una burla cuando el presidente ya de salida, y dije, ah, las redes sociales como son y no, increíblemente nos sorprende una vez más. Me parece muy lamentable, vergonzoso para el país y sinceramente no entiendo las motivaciones, ni cómo ayudarlos. Que el Congreso ponga candados, tendría la pena revisar, porque sí creo que pueden hacer pasar un momento de vergüenza al país, este es uno de los casos. Política López Obrador está a tiempo de escuchar a la oposición, pan.